Antes del 18 de abril de 2018, Nicaragua repuntaba como uno de los países más seguros de la región. De hecho, esta frase era comúnmente pronunciada por las más altas autoridades de la nación. Confirma que Nicaragua es el país más seguro de la región, gracias a Dios. La fuente de estos datos es la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica. Aunque ya se registraba la presencia de fuerzas de choque para dispersar las manifestaciones en contra del gobierno. Ese fue un discurso que se vendió como el país más seguro de Centroamérica simplemente para atraer inversión extranjera a Nicaragua. Tras los acontecimientos de abril de 2018, hubo una evolución dramáticamente peligrosa de la violencia política. Organismos internacionales de derechos humanos documentaron asesinatos, persecución, detenciones, torturas e incluso crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. ¿Cómo tú te atreves a manejar una manifestación, una protesta con armas letales? Esto está prohibido, absolutamente, por cualquier norma, hasta por norma interna del país. Luego llegó una nueva etapa represiva contra jóvenes opositores, los secuestros. Zayda Hernández fue secuestrada cuando se dirigía a participar de una protesta en contra del gobierno en Catedral de Managua. Estuvo al menos dos días en un centro de detención ilegal. Me llevaron a una casa particular, sé que es una casa particular por el baño, que fue lo único que vi. Y ahí estuve desde el viernes por la tarde hasta domingo en la tarde. Me bajan de la camioneta, yo camino porque en ese momento solo la cara tapada llevaba, pues hasta posteriormente fue de que ellos me amarraron los pies y las manos, pero principalmente fueron las manos hasta después. Los pies los tenía individualmente, con unas bridas creo que se llaman, y hasta después fue que juntaron las dos bridas y me amarraron los pies. Algo similar le ocurrió a Leonardo Rivas, otro joven participante de marchas opositoras. La diferencia de este caso es que fue llevado inconsciente a su sitio de tortura. Yo estaba cerrando el bar, entró en la camioneta, entró en la camioneta, porque yo voy caminando hacia la puerta principal, entro en la camioneta, le hago señas que se detenga, porque ya había cerrado funciones. Cuando él baja el vidrio, solo miro dos personas encapuchadas adelante. Cuando, o sea, yo quiero reaccionar porque él baja el vidrio, pero se están bajando. Cuando yo quiero reaccionar, yo tengo alguien que me está montando una llave y me está poniendo un trapo con cloroformo en la cara, y obviamente quedé inconsciente. En ambos casos, los jóvenes estuvieron en centros de detenciones clandestinos, acondicionados para interrogatorios. Era una habitación súper cerrada, pequeña, como de cemento. No tenía ni color de pintura ni nada, solo tenía un acabado de cemento. Cada vez que miraban de que no me movía o algo porque estuve en el piso, me pateaban y eso para que no me durmiera, y era como todo el tiempo preguntando, ¿Quién te paga? ¿Quién está detrás de vos? ¿Vende patria? Cuando me iban a interrogar y a torturar y a golpear, era en la otra, en el cuarto más pequeño, en el más oscuro. La mayor parte del tiempo estaba oscuro y cuando entraban era a golpearme. Sí existieron cárceles clandestinas donde personas vinculadas o que estuvieron activos en la protesta, fueron sometidos a vejámenes indescriptibles. Hay una convención sobre la prohibición de tortura y tratos crueles y degradantes, que es de 1987. Nicaragua es signataria de esa convención de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente ese tipo de comportamiento. Pero, ¿quiénes eran los secuestradores? Eran fuerzas combinadas de policías y civiles armados, encapuchados. Una característica de estos secuestros es que al final, los secuestradores le proponían al ciudadano víctima que trabajara para ello. Y le decían cosas como de que vas a estar tranquilo, no te va a faltar nada, te vamos a dar dinero, alimentos, protección. Y si no aceptas, te vamos a hacer la vida imposible. A mi mamá la tienen secuestrada 24 horas en la estación 3 de Policía Nacional y a mí me daban audios donde la estaban interrogando. Y me mostraron una foto de ella en la estación de policía. Se dieron casos que fueron paramilitares los que interrogaron. En algunos casos fueron meramente policías de inteligencia o detectives o de lo que es el área de droga, que fueron ellos más que todos los que estuvieron encargados de ese tipo de casos, oficiales de inteligencia sobre todo. El involucramiento de autoridades policiales evidencia un gravísimo precedente de inseguridad en Nicaragua, explican expertos. Claro que hay una relación, de hecho, los videos, la fotografía, los testimonios de cómo actúan los grupos estos paramilitares con los policías, lo demuestran. Lo de parapolicía fue, digamos, una mala carta sacada de una pésima manga de Ortega y también de Francisco Díaz. Eso significa que personas no autorizadas están privando de libertad a los ciudadanos y lo están llevando a lugares no destinados a proceso investigativo. Ese tipo de actividades no abona para nada al tema este que se habla de que Nicaragua está normal, que no está ocurriendo nada, que todo está funcionando correctamente y actuar de esa manera, sin duda alguna, crea un clima de incertidumbre. Si una persona es capturada por una patrulla de la policía en el Distrito 2, entonces tiene un cierto nivel de interrogatorio por algún delito, ya sea por orden judicial o por delito flagrante, la policía en ese distrito hace las diligencias básicas y luego lo pasa a la segunda instancia que es auxilio judicial, auxilio judicial nacional o auxilio judicial en las delegaciones departamentales. Esos son los dos, no hay más. Ahora, si se usan otros sitios para eso, técnicamente estos sitios se denominan centros ilegales de detención. Eran paramilitares a los que se les dio en un momento el carácter de parapolicía, sin ser parapolicía, y en el hecho mismo de tener la posibilidad de utilizar gente que estaba fuera de la estructura normal, formal de la policía. Según esta exoficial de inteligencia, la conducta agresiva de la policía se agudizó tras el alzamiento cívico del pueblo en contra del gobierno de Daniel Ortega, aunque ya habían matices de partidización dentro de la institución. Si sos miembro del gobierno, entonces siempre, obviamente, ellos te iban a dar prioridades, incluso hasta para ingresar a la academia de policía. Si tenías tu carnet de militante o lo tenés, entonces sí, puedes ingresar, si no, no. Ahí ya no es por vocación de servicio. Esa policía criminal no fue del 17 de julio al 18 de julio, del 17 de abril al 18 de abril, al 19 de abril. Esa policía debe haber sido entrenada, como te decía antes, para asesinar, para disparar, para capturar, para golpear, para secuestrar, para torturar. No cambia a nadie de la noche a la mañana. En ese sentido, no es posible entender como un cambio que se dio de un día para otro, del 17 de abril al 18 de abril. Otro caso que deja en evidencia la persecución contra jóvenes y los centros de detención ilegales es el de Javier Mojica. Aunque él no participaba de las protestas en contra del gobierno, fue secuestrado por paramilitares, por el simple hecho de vestir uniforme colegial y mochila. Sus verdugos pidieron recompensa a cambio de su vida. Intento volver a ser yo con esto. Yo intento dar este testimonio con el único propósito de recuperar a mi persona, de ya no sentir miedo, de ya no ser un anónimo. Por su parte, tanto Zayda como Leonardo continúan participando de acciones en contra del gobierno. Ambos son miembros activos de movimientos políticos opositores. La justicia tiene que llegar y si hay un culpable de esto, tiene que pagar. Ya cuando uno tiene una confrontación con una dictadura que está típica por ser asesina, por cometer crímenes de la desahumanidad, no te vas a esperar ninguna otra cosa que te desaparezca. Hasta ahora no existen cifras exactas del número de personas secuestradas que fueron llevados a los centros de detención ilegales. Por lo menos estamos hablando del 19 de abril hasta más o menos finales de septiembre. Del año pasado aquí diario había dos, tres casos, dos, tres casos sobre personas que eran secuestradas a veces por hora, por día, por semana o por mes. Por su parte, autoridades policiales guardan silencio sobre este tipo de situaciones en el país y aseguran que Nicaragua continúa dando ejemplo de seguridad en la región. Pero, ¿continúan existiendo estos centros de detención ilegales en Nicaragua? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!